¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a Abramos la Cancha, un nuevo capítulo y como es habitual con protagonistas del deporte chileno y hoy día no es la excepción, con ustedes. Don Alberto Abarza, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola, muy bien, gracias a Dios aquí, disfrutando de la vida, sonriendo como siempre. Muchas gracias por acompañarnos, la verdad es que por distintas razones no habíamos tenido la posibilidad de conocernos en el programa, de conversar, siendo que desde los Juegos Paralímpicos de Tokio en adelante hemos conversado con varios colegas tuyos y evidentemente tú fuiste una de las grandes figuras de aquel entonces, de aquella, la máxima cita para un deportista. Ha pasado el tiempo, Beto. ¿Cómo ves con la perspectiva lo que fue tu actuación histórica en aquel entonces con las tres medallas para Chile? Un sueño hecho realidad, creo que para todo deportista llegar ya a estar clasificado a unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos, que es lo más grande para uno, es un logro. Pero haber estado en el podio y haber logrado la medalla, se me vino todo a mi carrera desde los dos años, que no tenía recuerdos mucho más que las fotografías, pero todo ese esfuerzo que hizo mi mamá, mi hermana, acompañándome todos los días a nadar, se ve reflejado con la medalla. Yo siempre digo que, pucha, fue más de ellas que mía la medalla. Ellas fueron las que hicieron todo, yo solamente me quedan a nadar. Claro, un récord histórico, una medalla de oro y dos de plata en estos Juegos Paralímpicos de Tokio. Pero antes ya venías de años muy buenos, por lo que uno ve multicampeón en los parapanamericanos de Lima y anteriormente número uno en la World Series. ¿De alguna manera se podría decir que lo de Tokio vino a cerrar un ciclo extraordinario? Sí, genial. Veníamos ganando la World Series, que es como, para que la gente pueda entender, como en el ATP, el tenis, veníamos número uno del mundo desde el año 2017. Por el 2020 no pudimos, por el tema de la pandemia. Entonces, como tú dices, claro, Tokio vino a reafirmar lo que estaba sucediendo. Pero vinieron años muy buenos anteriormente y para mí la World Series es algo increíble porque se juntan todas las categorías y solamente se premia una hora. Y haber sido ahí, también hablaba del tremendo trabajo que estábamos haciendo en ese minuto. Sin duda, Beto, tú nombradas a tu familia, parte fundamental, me imagino, en lo que ha sido en tu vida y en todos los logros. Sería bueno también describir, porque muchas veces pasan a un segundo plano todas las personas que te han apoyado, o la mayoría de las personas que han sido parte de tu equipo. ¿A quiénes te gustaría hoy día dedicarle algunas palabras que, digamos, fueron importantes en estos logros? Uy, yo no sé si se podrá, pero a mis oficiadores creo que sin BCI no hubiese llegado ni siquiera a un subamericano. Creo que fue una parte fundamental en poder tener mi gira cuando estuve en España. Creo que básicamente nosotros los deportistas que no somos el fútbol a veces dependemos mucho de la entidad privada y no debiese ser así. Pero creo que le agradezco a ellos tremendamente haber confiado en que íbamos a sacar esto adelante y quizás no me pusieron presiones, te vamos a ayudar por esto, si lográs esto, como lo hacen algunas marcas. Creo que solamente se fijaron en si yo lo iba a disfrutar solamente y salió algo hermoso. Y también a mi entrenadora, a mi familia, que me aguantaron cuando tenía que salir o pagar cosas y no estar familiarmente ahí con mis hijas. Entonces, es un complemento de todos que pudieron estar presentes. Sí, claramente. Y es fundamental el apoyo que has tenido, el esfuerzo y todo el sacrificio que has realizado. Me imagino que también, claro, hoy día uno ve los resultados, todo lo que ha sido tu sacrificio, Beto. Pero me imagino que hubo momentos muy difíciles, momentos en los cuales uno tiende a cuestionarse, ya sea por el dolor, ya sea por lo que tiene que dejar de lado para obtener estos logros. ¿Te quedarías con algún momento que fue realmente difícil en este proceso antes de llegar a las medallas? Sí, o sea, claramente 2020 cuando empieza la pandemia, tengo, no sé si la gente lo sepa, tengo una discapacidad que va avanzando día a día. Yo en sí el deporte lo hago para poder mantenerme, entre comillas, vivo. Porque esto es como un auto que va a 100 kilómetros mi enfermedad. Y si uno hace deporte, va a 20. Va a llegar sí o sí a la meta. Entonces, en plena pandemia, en Chile no podíamos entrenar. Entonces, eso me estaba, entre comillas, se podría decir, acabando. Entonces, necesitaba hacer el deporte para poder generar musculatura. Entonces, ahí claramente dijimos, no vamos a llegar a Tokio. Nos costó muchísimo conseguir los permisos. Y poder explicarle a las autoridades que necesitábamos entrenar, no solo por Tokio, sino que para poder mantenernos. Y por ahí la cual venía, la venita que estaba en ese momento, Cecilia Pérez, nos dio el permiso para poder entrenar. Creo que fue muy importante porque yo no podía creer que no nos dejaron entrenar a los deportistas de alto rendimiento. Y teníamos las potencias mundiales, como Brasil, o todos nuestros rivales estaban entrenando. Entonces, mi señora la llamó a escondida mío. Y le explicó la situación y nos permitieron entrenar. Pero también teníamos, por otro lado, la discapacidad que avanzaba. Entonces, ya se había retrasado un año Tokio. Y no íbamos a estar mejor que en los paramericanos de Lima, donde habíamos conseguido cinco medallas. Entonces, era luchar contra eso, contra el tiempo. Y contra la pandemia. Entonces, ahí yo pensé que no llegábamos. Pero hubo un tremendo trabajo de profesionales, entre ellos la Teletón también, que nos facilitó los médicos, las terapias, para poder estar bien. Pues todo un equipo, por eso digo yo solo nada, ¿no? Porque entre quinesiólogos, terapeutas, médicos, la persona que me asiste casi todos los días para poder nadar. Entonces, por eso siempre digo yo solamente me tiro al agua y nada, pero hay un tremendo equipo detrás que hace que esto funcione. Claro, tal vez tú eres, no sé si la excepción, pero eres del grupo de elite del deporte paralímpico chileno que ha obtenido estos logros y que evidentemente tienes la cobertura. Ahora, pensando, y más allá del tema político, Beto, pensando en que hay un nuevo gobierno, en que hay una nueva ministra como Alexandra Venado. Me imagino que falta mucho. Si pudieras nombrar algunos pilares o temas relevantes, tal vez, para que de alguna manera se vaya avanzando, no solamente en ti, sino también en todos los que trabajan en el paradeporto. Yo creo que principalmente tenemos que pensar en los deportistas, no como tú dices, no solo en gobierno. La actual ministra no tengo la fortuna de conocerla todavía. Me imagino que va a ser un tremendo trabajo. Todos queremos hacerlo mejor cuando nos dirigen o estamos en un puesto. Nos falta muchísimo. Yo creo que en sí el deporte en Chile me pasa que es, para que suene así como bueno, lo encuentro como más lucrativo. Entonces, creo que somos uno de los pocos países de la región que en Chile todavía para hacer deporte necesita dinero. Y siempre lo digo cuando hay una charla, cuando veamos un golfista salir de la pintana, que es un decir, vamos a ver avanzado todo el país. No puede ser que acá, para hacer natación, por ejemplo, tengas que pagar 30.000 pesos la hora. Ya eso está mal. En Brasil, por ejemplo, es gratis todo el deporte. Si alguien quiere colocar a tu hijo en una escuela, todo lo tiene que pagar. El tenis, las canchas son carísimas. Entonces, y los fondos que tiene IND cuando hace programas de natación, por ejemplo. Ya, va un niño que tiene 8 años para aprender a nadar. Le enseñan dos semanas, pero después el niño no se puede repetir el curso al otro año. Entonces, no hay un sustento. Entonces, no hay una familia en Chile que, de escasos recursos o de media, que pueda tener para pagarle a su hijo 20.000 pesos diarios para ir a nadar. Entonces, creo que ahí está. La piscina, la Estadio Nacional está vacía. Creo que la podríamos colocar. Son 10 pistas, la colocamos a la mitad de 25 y vamos a tener 10 pistas. Y ahí mantemos los colegios más vulnerables en horarios que no estén nadando en alto rendimiento. Y vamos a sacar a lo mejor un nadador de mil. Pero mientras tengamos la burocracia solamente en el... No es contra ellos, pero en el Estadio Español, el Estadio Italiano. Y que solamente puedan nadar los que tengan la accesibilidad de poder hacerlo, vamos a estar mal. Yo creo que yo tuve la fortuna más que nada porque mi mamá golpeó muchas puertas. Y hubo gente linda en ese momento que me dejó nadar gratis. Pero si no hubiese sido así, creo que nunca hubiese descubierto la natación. Y hay muchos deportes que pasan lo mismo. Creo que como gobierno eso es lo que hay que hacer. Acercar el deporte de verdad a los niños. Creo que elige vivir sano, no es todo. Creo que poner una persona, bailar zumba en una multicancha, no es todo. Tenemos que darle a los niños accesibilidad de verdad del deporte. Hoy día los niños llegan a la casa y están en la table. Y es porque no hay cursos reales en las municipalidades que sean gratuitos para poder salir adelante. Políticas públicas. Y en esto, Beto, yo concuerdo contigo. Hay una oportunidad tremenda. Porque se viene la fiesta deportiva más importante de Chile, que es el Mundial de 62. Estamos hablando de Santiago 20-23. Porque no va a quedar una infraestructura. Debiera haber políticas públicas que involucren a la comunidad, a los municipios. Para que se puedan aprovechar y también estudiar el deporte. Yo creo que tenemos que pensar en grande. Así como por ejemplo cuando a mí me preguntaron. ¿Te conformas así como estar entre los primeros ocho del mundo? Y dije, yo si voy a ir, yo quiero ir a ganar. Así tenemos que pensar como un país. Sí, darlo todo y si perdemos a lo mejor démosle. Pero por eso las políticas públicas son importantes. Es como por ejemplo lo mismo que pasó con la piscina del Estadio Nacional cuando se hizo para los sudamericanos en 2014. La hicieron a nivel sudamericano. Y ahora hay que desarmarla porque la van a hacer a nivel panamericano. ¿Por qué no decir vamos a hacerla a nivel olímpico y soñar con hacer unos juegos algún día? Porque cuando hagamos un mundial de natación o unos juegos va a haber que desarmar nuevamente la piscina. Y se hace el triple de gasto. Entonces creo que tenemos que pensar en eso. En lo que vamos a dejarle a los jóvenes. Va a ser una tremenda fiesta también. Para todos los deportistas chilenos y toda la infraestructura que va a quedar. Ojalá que sea aprovechada de verdad. Y que no pase como en otros países que son abandonadas. Y después hay sonidos de otras cosas. Y ojalá que desaproveche de esas cosas. Sí, finalmente políticas de Estado más que políticas de gobierno. De un gobierno de turno u otro. Debería ser la política país indudablemente. Ahora metámonos en lo nuestro Beto. Antes de ir cerrando esta conversación. Digo lo nuestro en lo tuyo. Porque Santiago 2023 hoy día eres el más exitoso deportista paralítico. Vas a tener la oportunidad de estar con tu gente. De poder tener el apoyo. ¿Cómo ves lo que va a ser esta fiesta? En lo particular compitiendo por Chile. Para mí yo me iba a retirar en Tokio. Yo lo tenía casi definido. No lo había publicado ni nada. Pero yo decía hasta Tokio por el tema de mis capacidades. Cosas así. Por ahí y cuando ya se afirma que Santiago 2023 va. Porque teníamos miedo por el tema de la pandemia y todo. Hablamos con los médicos y dijimos ya vamos a darle hasta ahí. Y París que sería como cerrar un ciclo completo. Si bien la discapacidad ha avanzado muchísimo. Es un sueño estar con tu gente. Que esté toda tu familia. Si bien mi familia ha podido viajar conmigo a algunos campeonatos y mundiales. Creo que esté toda tu gente va a ser algo maravilloso. Lo quiero disfrutar. Quiero dar el 120% de mí. Me estoy preparando día a día para eso. Y me lo imagino y se me pone la piel de ahí normalmente. Porque va a ser algo hermoso. Y espero que lo podamos disfrutar todos. Que sea para todos los chilenos. Que puedan ir a acompañarnos a los diferentes estadios, centros olímpicos. Sentir ese cariño. Creo que nunca lo he sentido. Porque siempre hemos estado de visita en cada campeonato o cada panamericano. Y va a ser algo extraño poder vivirlo. Notable. Realmente falta cada vez menos. Esperamos Alberto que podamos tener oportunidades más cerca de la fecha para volver a conversar. Porque también va a ser una oportunidad para el público chileno para devolverte todo lo que has sacrificado y entregado por la bandera de Chile. Alberto Beto Abarza. Quiero agradecer esta conversación. Desearte mucho éxito en todos los proyectos de este año. Y esperar que muy pronto tengamos una nueva conversación. No, muchas gracias a ustedes. De verdad por esperarme. Por estar en un medio difícil de encontrar. Porque estoy entrenando con el médico y todo. Pero feliz de poder estar con ustedes. Se agradece Beto. Junto a Beto Abarza estamos despidiendo un nuevo capítulo. Mucho éxito Beto. Y nos estamos viendo muy pronto.